Venga, vamos a actualizar un poquito lo que viene siendo la tarde, vamos a repasar últimas informaciones y algún que otro detalle de la operación Cancelo que como ya os he comentado en el anterior vídeo que os saldrá por aquí arriba, es una operación inminente y está prevista su llegada esta misma noche a Barcelona pero hay detalles curiosos y que también hacen entender por qué se ha tardado tanto en una operación que lleva atada desde hace muchas semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos como siempre a Más que Pelotas en este vídeo donde vamos a repasar, como siempre en este vídeo de última hora, para repasar como digo las informaciones importantes que están saliendo en el día de hoy. Os decíamos hace unos días, en el Barça la continuidad de Marcos Alonso, bueno, ni tanto ni tampoco, si se queda bien, si se marcha mejor, no lo quieren vender pero tampoco van a llorar si se marcha. ¿Qué ha pasado? Que el Manchester United se ha decidido y ha pedido de manera formal, de manera formal ya, la cesión de Marcos Alonso el futbolista español que llegó en calidad de futbolista gratis, libre, de contrato y que ha visto como su protagonismo o su impacto ha ido decayendo principalmente cuando estaba Jordi Alba, porque estaba Jordi Alba, secundariamente porque estaba Jordi Alba y Alejandro Valde y después ahora porque estaba Valde y cuando sale Marcos Alonso se le ve un poco, hablando coloquialmente, el cartón se le ve el cartón porque Marcos Alonso no está dando el rendimiento esperado por el staff técnico Xavi lo tiene bien valorado, considera que es un futbolista que hace faena y que cubre bastantes posiciones pero, como os digo, no se antepondría a una salida que liberaría una ficha que no es especialmente baja tampoco o sea que si el Barça puede recaudar algo de dinero o ahorrarse algo de dinero con la salida de Alonso visto también ya que llega y ha llevado cancelo que cubre ese perfil zurdo no pondrían trabas cuidado con esto que puede calentarse en esta última semana el club inglés del Manchester United, repito, ya ha formalizado una petición y la ha hecho extensiva al Barça para hacerse con los servicios del futbolista no está por la labor él de salir pero como ya os he explicado en muchas ocasiones el Barça no lo ve con malos ojos sería una cesión futbolista de 32 años y veríamos qué más incluye en este sentido pero en el Manchester quieren que se incorpore de manera inmediata a un puesto en el que ha sufrido una baja importante como es la de Luke Shaw así que vamos a ver cómo se desarrolla esto pero el Barça tiene ya la propuesta formal para dejar salir a Marcos Alonso Joao Cancelo era uno de los fichajes más esperados no solamente por Xavi sino por todos nosotros también debido a todo el run run que se estaba generando que si la Liga estaba prohibiendo ese traspaso el viaje frustrado el jueves de Joao Cancelo planificado inclusive con Resérvame en el Hospital Médico donde se iba a hacer la revisión cancelada a última instancia por el bloqueo de la Liga el Barça como os he contado antes ya ha dado el ok para este viaje porque sabe que tendrá el ok de la Liga en las próximas horas en este sentido cabe recalcar que los compañeros Roger Torelló y compañía han ampliado la información y han dicho que cuidado porque podría no haber opción de compra en esta sesión de Cancelo o sea sé que sería una sesión total simple no habría opción de compra según repito Roger Torelló algo que no hemos podido contrastar ni corroborar con el club de momento no habría opción de compra en esa sesión sería una sesión simple por parte del Barça porque de ser una sesión con opción de compra la Liga pondría trabas a este ok definitivo por temas de fair play, de masa salarial, etcétera, etcétera así que el Barça fijará en una de estas cláusulas privadas con el City, digamos una opción o algún tipo de pacto para que el año que viene se pueda negociar si hay un buen rendimiento por parte del lateral portugués que está previsto que aterrice esta misma noche en la capital catalana cuidado con esto cuidado con esto se estaba negociando esa opción de compra cerca de 25 millones de euros que pasaba a ser obligatoria si se cumplía el 70% de los minutos, etcétera, etcétera pero al parecer el fair play penaliza este tipo de opciones te las computa y no se podría contabilizar a día de hoy en este curso económico o sea que al Barça le gustaría contabilizarlo el curso siguiente así entonces Barça y City han hecho un pacto privado para entablar negociaciones una vez termine esta sesión con el ok de Jorge Méndez con el ok del City y con el ok por supuesto del Barça por eso el Barça hará viajar a Cancelo y aterrizará esta misma noche pero es un detalle que no tiene desperdicio no habrá opción de compra por Joao Cancelo según Roger Torrello muy bien informado siempre ya sabéis tema Brasil-Portugal Joao Félix lo tiene bastante complicado en el Atlético de Madrid con la puerta abierta de par en par por parte de Enrique Cerezo el otro día lo repasamos aquí os comenté también que ya estaba valorando otras opciones porque veía como lo del Barça se iba enquistando y que no tenía una solución tan rápida como él quería solucionar al principio al parecer pues Jorge Méndez le habría hecho ostensible esa oferta del Al-Hilal una oferta de Nader Saudi donde pues Joao Félix podría marcharse inclusive cedido un año y volver el año que viene a Europa y volver a plantearse todo esto no obstante después de las palabras de Laporta que hemos comentado antes la opción de Joao Félix sigue bastante latente en el club es cierto que Xavi dio el sí y ya lo comentamos aquí dio el sí definitivo dijo venga vale tráedmelo pero primero mis prioridades pero también hay todavía esa capa de duda encima del staff técnico y también del entrenador que preferirían un mediocampista creativo y con gol si se consigue convencer a Xavi de que Joao Félix es una muy buena opción ahí como un enganche media punta falso seguramente el Barça intentará esta operación el último día de mercado también con una cesión simple con una cesión simple porque no hay previsto tampoco que haya esa gran venta que todos esperábamos no hay previsión pero todo puede cambiar ya lo sabéis en este sentido cobra mucha fuerza como os decía las palabras que dijo Laporta ayer y que hemos repasado en el anterior vídeo vamos a hacer dos fichajes uno es cancelo seguro y el otro podríamos especular con que fuese Joao Félix que ya sabéis que le encantaría al presidente tenerlo aquí Abdes está pensando si se va o no lo de Ansu Fadi no está muy claro tampoco y Xavi ha dado el sí a Joao Félix a pesar de que tiene otras prioridades entonces podríamos hablar que el futuro de Joao Félix se debe resolver ya última semana últimos días o inclusive las últimas horas donde el Atlético podría haberse obligado casi casi a regalar a Joao Félix al Barça repito una operación en la que el Barça debería computar como cesión simple como lo que ha pasado con Joao Cancelo simple sin opciones de compra sin nada porque no puede hacerlo el Barça por temas de fair play así que veremos si se marcha el Englet en principio hay tres ventas previstas tres salidas importantes el Englet quién pueden ser los otros dos vamos a ver y esto igual podría hacerlo más fácil con Joao Félix pero hasta el momento no se descarta ninguna vía ni la del Barça a pesar de que pierde mucho peso debido a todas las condiciones que tendría que aceptar el Atlético de Madrid veremos si las acepta viéndose apurado en estos últimos días pero también la de Grave Saudí está ahí el Alilal hablando de si viene o si se va el que podría volver a la que fue su casa es el Englet estábamos hablando de esa operación salida que sería clave sería contundente y además sería muy necesaria para el Barça hablando de estos términos el Englet está negociando con el que fue su club el Sevilla ha dado luz verde a su agente a que inicie unas negociaciones en las que inclusive estaría estaría dispuesto a hacer un esfuerzo en lo que viene siendo el reparto de su ficha para llegar al Sevilla a través de un préstamo de una cesión también que el Sevilla podría pagar con un módico precio que tampoco va especialmente bollante a términos económicos están negociando ya ambos clubes tanto el Barça como el Sevilla que guardan una gran relación y en ese sentido el Tottenham y también la Ocienidad Saudí estaría perdiendo fuerza la irrupción del Sevilla en las últimas horas ha hecho que el Englet donde estuvo tan cómodo y triunfó literalmente como central vería una puerta abierta a ese digamos a esa revolución nueva en Europa después de haber perdido un poco y diluirse su figura como un central de seguro repito ficha muy alta todo dependerá de lo que esté dispuesto a ceder o no esté dispuesto a ceder el Englet en principio en Sevilla aseguran que la operación va viento en popa porque el Englet haría cualquier otro esfuerzo eso sí siempre estará pendiente del ok definitivo del Barça que tendría que ver como unos futbolistas que pretendía una venta pues debería marcharse finalmente en una sesión así que debería seguir haciéndose cargo de algún tipo de cantidad de su ficha no obstante se celebraría una salida del Englet que también se está enquistando el tema y tenemos prisa para inscribir y para fichar más jugadores no sé qué piensas tú así que aquí abajo te voy a estar leyendo déjame un fuerte like en este vídeo y suscríbete para no perderte absolutamente nada de lo que vamos subiendo un saludo amigos y visca el Barça ¡Gracias!